hola adictas y adictos al freestyle quería reaccionar antes a ritmo delia versus johnny beltrán a toda fms caribe pero el trabajo no me había dejado así que pude hasta hoy y vine a traerles este vídeo interesante vamos al intro y empecemos antes de empezar quiero invitarte a que abajo en la descripción hay un link que dice el mejor minuto de mecha o al final del vídeo o donde sea que lo vayas a ver y este minuto es bastante interesante porque lo convertí en una canción y me sirve mucho tu apoyo si tú entras al link vas a encontrarte con esto vamos a darle play y lo vamos a adelantar un pedacito a donde viene mecha lo llevó a la luna muy brutal así que abajito en la descripción lo pueden ver y me apoyan un montón vamos a ver ritmo delia versus el señor johnny beltrán a ver un poquito lo llevó a la luna muy brutal y está bien pendejo jhonny beltrán te manda lejos es más si la pendejés fuera un barco carnal este vato sería el capitán yo tengo más capital que tú más trayectoria más flow más estilo y más historia me he visto mejor cabrón el único que me ganas es ser pelón a quién mierda le importa ser pelón estoy compitiendo contra este cabrón La verdad que yo soy frívolo No pagaste mi tangriz No saludas a tu ídolo Buena, esa me gustó Yo soy los cuatro elementos Yo soy un b-boy Chécate el movimiento Eso le fueron palabras Tienes por elección Lo de no pegarle al bumba En serio serás pendejo hasta en la tumba Yo me pregunto No sé pacífico cuando te hablo Yo nunca soy típico Yo tengo todo el dol A ver Costa Rica la reacción Ah, qué buena Es cierto que La puesta en escena de Johnny es brutal Tuvo buenas ideas Pero luego va a pasar varias palabras Como el incremental va de easy a hard Mantuvo todo el tiempo como si fuera un easy Entonces se perdió varias palabras Dos conté así mal contadas Pero bueno Dos, tres De hecho tres Ahora que lo pienso Fueron tres palabras Eso les cuenta bastante Vamos a ver Seguimos Y esa mierda Se lo damos en tres Ya Dos Uno Estás bien idiota Y esa mierda Sí se nota Y encima es el funeral De don Tetotas Eso es lo que pienso Sanchun y Beltrán Un minuto de silencio Oh Qué bien Qué bueno Es que lo pide No pide Y al final No te decide Traje miles de stiles Decile Que se Steve Spilver Demétrica Yo sería líder Uf, qué bueno Hermano, qué voy a decir Hijo de puta Sabes que vas a morir En este momento Lo voy a hacer sufrir Es matar o matar Vos no vas a decidir Uf, qué buena Yo, hijo de puta cota, Mr. Tetotas lo tengo de mascota Hermano que yo con decoro, a mí también me sale Y el anillo de oro Es que yo sabe la gente, este es el ingenio contra un insuficiente Ey, esta es la verdad, es negocio, vos el socio de la maldad Es negocio, es del ocio, yo soy superior Porque yo le meto amor, porque yo le meto honor Porque la gente no siente vergüenza, siente calor Hoy Costa Rica me está dando el calor como es Canor Que buena, me parece que el ritmo de él estuvo por encima de Johnny Y en todo momento mucho mejor el incremental No dejo palabras, rimó bien, me gustó, incluso respondió bastante Bueno, seguimos con la batallita Vamos a darle play Pantalla Play Venimos a rapear Y a darlo ya siempre es todo Porque lo hacemos por este talento Vivimos rapeando de evento en evento Les presento a la fama contra el reconocimiento Ok Es un disco Para mí que yo lo dejo visto La fama todos los días me ha habido chico Quiero salir contigo, pero yo la dejo en visto Buena Por lo visto Yo soy un toro en visto En serio que yo te noqueo Hablas de la fama y te doy un paseo Hijo de puta ¿Quién diría? Si yo tengo fama es porque me la merecía Porque yo competía todos los días Cuando FMS todavía no existía Todavía no existías Y nos quitaste la oportunidad que otros merecían ¿Saben por qué? Porque en este panorama nos trajeron de invitados Porque tienen más fama Y eso es lo que merece Merecíamos más centroamericanos en FMS Hijo de puta, tú no me perteneces Yo te santifique y así me lo agradeces La verdad que te maltrato Yo tengo el don, yo me llevo el campeonato Sé que tengo más fama en este rato Con el anonimato Me trajeron pa' que tengas comida en tu plato Hijo de puta, en la instrumental Yo ni me encanta, escupo un oracán Luego te escupo el lava Como un volcán Tú eres un desastre, te sale natural Me sale natural Buenamente, este ya no completa Yo sigo rapeando porque le meto letras Miren esa panza, miren esas tetas El único desastre en esta mierda es tu dieta Joder puta, no es compite Me dijo que no tengo plato este hombre Los mexicanos nos tratan de pobres Más pobres son ustedes que si nosotros no comen Que yo sin ti no como Sabes tú que comes Pito y plomo En el micro tomo A este chico Que no es hip-go Lo quito del trono Lo tienes fluidez Te veo la cara de penejo Y me causas estrés Te lo digo esta vez Morir, morir, morir Cualquiera es desastre Siento que ritmo del día va teniendo ventaja Pero también es cierto que no es que esté brillando demasiado Sino que Johnny está dejando bastantes patrones sueltos Y claro eso se influye Sigamos Sigamos Madre Que tú eres un cobarde Te metías con el chiqui Pero ya llegó su padre Bueno Hombre Pa' que no vuelvas a bendecir en mi nombre No sabes nada de flow Tonto hablabas de Dios Que hoy se te apareció Ellos No tienes nada de feeling No, no, no No te gana el bato Con cabeza de grill Soy el mejor Y lo asumo Lo saco del círculo Peleador de sumo Buena Puta Escoria Líneas que tienen de memoria A ti nadie te conoce En el free Bueno, sí Por batallar contra un MC De mi país Aaaaah Sigo demasiado nulo Asesino Sigues en ese culo Jajajaja Sigues en ese culo Hazte para acá Estoy viendo un mundo muy oscuro Tiempo 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 Ay cálmese señora, me siento polgasol, porque hoy se las tapo todas Ok De Dios me habla este men, le sigo respondiendo y haciéndolo muy bien Yo te santifique, yo a ti te recé En el nombre del Padre, del Hijo y de todo San José Buena Esta es una perra, para nada me aterra Listo para esta guerra Asesino está en mi culo ramera Pues al igual que él, me voy a cagar en tu carrera Buena respondiendo Yo vengo rapeando y es adelante No me hable de tu país, maldito arrogante Ya no tienen asesinos, es casa de comediantes Buena Para que la explicas y todo el mundo la entiende Yo mate esta chiquilla Está gordo, ese es su vicio Follar con borregos no es un buen ejercicio Bastante mejor ritmo de Elías Obviamente Johnny fluye mejor Johnny tiene un rapeo más pulido Pero el ritmo de Elías le está ganando totalmente la verdad Yo me lo damos sin cag*** Y me lo damos sin cag*** Me lo damos sin cag*** Me lo damos sin cag*** Dijo que es un sumo, yo siempre sumo Que se note, en un luchador de sumo Que se notes A lo sumo, asumo que es un sumo sacerdote Ya lo sumo, contrarresta, porque yo sí sé acerdote Porque lo divido, yo soy el divino Como lo lapido, te tengo bien encendido Una bulla para este maldito malparido FMS ya no se merece ese descendido Porque yo sí le voy a ganar Desde la capital, no me pueden parar Perdió en su liga y lo trajeron igual Le dieron un premio por su mediocridad ¡Eso es una mierda! ¡Maldita mierda! A Elon Musk me recuerda Solo está sacada por las acciones de Tesla ¡Eso es así! ¡Yo voy a conseguir! Un saludo para UTV En vivo y en directo Están viendo morir ¡Ya lo absorbo! Realmente este me odia Sufre de paranoias A la mierda México, perdón Es que tengo xenofobia ¡No! ¡Qué minutargo que se acaba de hacer este maldito! ¡Uf! ¡Uf! ¡Un minutazo! Pobre Johnny, me va a pesar porque Johnny Pero le rompieron O sea, ese minutazo Porque el de repuesta venía bien Venía ya ganándole la partida Y con este de propuesta ¡Uf! Se la da muy dura a Johnny Vamos a ver qué hace, pero... ¡Uf! Y se la da vamos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! En serio, ¿por qué lo saludas? Aún empezó y estabas pidiendo ayuda Hablas de mi físico en efecto Mírame las tetas en vivo y directo ¡Eso de puta te callas! Este güey No tiene medallas Apuesto a que falla Oye Tesla Este es el guato que pide que miremos sus batallas No tienes acciones No tienes improvisaciones La verdad yo ni se manifiesta Si soy un sumo Y este pesta No tiene juego porque apesta Soy el mejor en la fiesta Porque dice repetida Si no he visto una batalla tuya En toda mi puta vida ¡Uf! No tienes talento Se llama freestyle al momento ¡Ay! Johnny Beltrán no es verde Desciende y tú no vuelves ¡Ja, ja, ja, ja! Soy perverso Johnny Beltrán estaba en el descenso Y ahora lucho por el campeonato menso ¡Me estoy cagando en tu maldito esfuerzo! ¡No! ¿Ya acabó? ¡Tiempo! O sea, estuvo bien La respuesta de Johnny Pero sigo sintiendo que Ruin Modelia Está muy por dedo O sea, Ruin Modelia Tiene la batalla Ya O sea, tendría que Johnny hacer un super deluxe Para nivelar Yo soy el Ruin Modelia Nunca he oído historia Soy un pendejo estúpido pelón Tengo trayectoria Y el vato Sí, soy Ruin Modelia Tengo xenofobia Y como no soy gueto El público ya Lo sé Nos odia Qué bonito decir lo mismo que yo en mis rimas Mua, hermoso No, no, por ello, Johnny De obesidad se puede morir Eso es cierto A ver, hijo de tu puta madre Dime a alguien que en este mundo todavía no se haya muerto Simón Soy un pincho beso Esa rima no voy a mentirla Cada quien tiene su vida Y elige cómo vivirla ¡Vala! Sí Siempre hace lo mismo Cada quien Elige cómo vivirla Pero nosotros somos figuras públicas Nos siguen muchos menores de edad Y lo que las acabas de decir Es que está bien morir por obesidad No, Johnny No está bien No está bien Y te lo digo de corazón Que yo sé que la venganza es dulce Pero tienes diabetes tipo 2 Bueno Dura, dura Esas son rimas que no se pueden Son muy duras No da risa Y se la damos en 3, 2, 1 Tengo un flow demasiado atroz En la base yo soy veloz Córtame gonz No es diabetes tipo 2 Es sangre tipo Dios Tipo Dios ya sabía que lo iba a decir el bobo Aún así no me importa porque lo acomodo En El Salvador Te tiraste y no se tiró el bobo Porque si él se tiraba Los mataba a todos La verdad es que te anulo Nadie quiere saltar Y te voy a la puta en el culo Tu ritmo es mala Ya llegaste a Guatemala Ya llegaste a Guatemala El país en donde vuelas Aunque te corten las alas Lo sabe toda la sala O aprendes a las buenas O aprendes a las malas Si yo sé que en Guatemala Te falta en el respeto Sé que hay bandos que dicen Te meto en aprietos La vida no es justa por completo Por eso tú estás aquí En vez del gueto Ay, otra vez Otra vez la misma mierda Dos veces no apuntó En la misma respuesta Y como el gueto otra vez Se recuerda Ya junto con Reverse Los dos la vieron negra Negra No tiene destreza No bando Te mato Por naturaleza En este formato Empieza Como plato De segunda mesa Ay Por favor no me conoces Sigue diciendo las voces Que es un dios Pero todos me conoces Porque hoy trato Si matará a los dioses ¿Qué está pasando? El pendejo Lo dejo lejos Está improvisando Que mata a los dioses Está contando Todavía sigo respirando Ay Sigo respirando Pero ya no tanto La gorda te mata Hoy yo te maté ¡Tacti África Bambata! ¡Bien! Sí, Ritmo Delia Le ganó el argumento Totalmente a Johnny Pero totalmente Totalmente O sea O sea Cuando yo la vi Dije Ay, pronto una repliquita O algo Pero ya ahorita Viéndola Con Pal y toncillo Gente Pero pal y toncillo O sea Clarísima De Ritmo Delia Muy bien Me gusta que Que salgan diferentes Porque Como Ay, no Es que Johnny Replica Y bueno Los invitados Se van a llevar todo ¿No? Para que vean que no Y me gusta mucho El estilo de Ritmo Delia Que es muy directo Es muy freestyle Del 2000 Que te digo yo 10 12 15 Más o menos Esa época Que era muy directo Muy chistoso Muy al punto Y lo hace muy bien Y lo Y me gusta Que demuestra Que todavía funciona Todavía funciona A pesar de que El otro Digo Intente hacer técnicas Métricas Pero si tú Le ganas el argumento No No vale de nada Entonces muy bien Por él Si te gustó el video Like, comentar, suscribirte Y no olvides ver El remix de Mecha Adiós